¡Cas magnum, oh la leylum, todo les quiero mander, marcado siye! ¡Cas magnum, oh la leylum, todo les quiero mander, marcado siye! ¡Cas magnum, oh la leylum, todo les quiero mander, marcado siye! ¡Cas magnum, oh la leylum, todo les quiero mander, marcado siye! ¡Vámonos! ¡Organando! ¡Hayde! ¡Vámonos! 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 No hablo alguien Vas de tomar Vas de tomar y vas de orden ¡Caco! ¡Yaco, Sia! ¡Yaco! 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 ¡Caco! 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 Porque Fabián y Jaquina va No va a la... No va a la... No va a la... No va a la... Oh Fabi, oh Fabio, oh Fabio, dícelo más, mi doylo, somos Lord Antoni Sala. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Oh, Fabián y Pinediaza, Hernando, Yacob, Noguñaco, Yacob, Noguñaco. Yacob, Noguñaco, Yacob, Noguñaco, Yacob. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!